A veces en la iglesia hay gente que no practica lo que predica, que son personas de doble ánimo. Significa que en la iglesia son una cosa y afuera son otra. A estas personas la gente del mundo las ve y realmente dejan de creer en Jesús y dejan de creer en la iglesia por este tipo de gente. En el mundo cristiano a estas personas se les llama bien de doble ánimo o personas que no guardan su testimonio. Lamentándolo mucho, esto se ha metido en la iglesia por muchos años. Este tipo de personas son más comunes cada día y son del tipo de personas a las que las personas que no son cristianas realmente aborrecen. También está ese tipo de personas que además de ser así, los juzgan por todo. Cuando ellos de verdad no cumplen lo que predican, no tienen un testimonio guardado, quieren que otros guarden su testimonio. Y ellas son mis amigos, lamentándolo mucho, se les llama hipocresía. Si se di cuenta, hace algunos días en mis redes sociales estuve compartiendo una pregunta. La pregunta decía, ¿qué te molesta de la iglesia y de las personas que asisten a ella? Las respuestas fueron varias, pero se resume en una sola, hipocresía. La gente tiene en la mente que la iglesia es igual a hipocresía. Eso es triste. Si tú me estás oyendo como cristiano, piensa, ¿has dado un ejemplo de hipocresía a otros? ¿Les has dado a conocer a otras personas algo de ti que no sea de Cristo? Lamento decirte que así es como nos ven. Está mal, pero así es como nos ven. Y si no eres cristiano y me estás escuchando, sencillamente te digo que no todas las personas son así. No todos los cristianos predican una cosa y hacen otra. Ahí, lamentándolo mucho, una gran parte. Pero también hay otros que son dedicados, son amorosos, son apasionados por lo que hacen. Aman a Jesús tanto como aman a las personas. Y así hay que ser. La Biblia nos incita muchas veces a amar más al prójimo. Y es más, nos incita a no juzgarlo. En Mateo 7, Jesús nos dice que no nos convertamos en jueces de otros. Que el único juez y jurado es Dios. Y es una inmadurez juzgar a otros cuando no estás juzgando tus propios actos. Otra cosa que me impactó mucho de lo que hablaba la gente es que piensan que en la iglesia es algo que va obligado. Mucha gente es de doble ánimo. Es hipócrita porque su familia, su cultura lo obliga a ir a la iglesia. Y no tienen una convicción real, ni un convencimiento real de lo que están haciendo. Lamentándolo mucho, siguen habiendo personas así. Y son cosas que no debe hacerse. Seguir a Cristo es una decisión personal. Es algo que te tiene que nacer de adentro. Y si estás yendo a la iglesia obligado y sencillamente no te gusta, te digo que lo dejes. No sigas yendo. Pero te digo, si te involucras en la iglesia de verdad, buscando de verdad quién es Cristo, quién es Dios, no estando ahí por apariencias. Te digo que encontrarás las respuestas a todas las preguntas que te has hecho alguna vez en tu vida. Te digo que encontrarás el sentido real de tu vida. Jamás juzguen a una persona por su pecado. Porque todos somos pecadores. Sean cristianos, sean no cristianos. Jesús vino para salvarnos a todos. Jesús vino para darnos vida. Y para liberarnos de ese pecado que nos abrumaba. Todos hemos sido pecadores. Pero tenemos una salida en Cristo. Mis hermanos, de verdad creo que hablé mucho este último Just Hear Me. De verdad, les amo en el hambre de Cristo. Muchas gracias por escucharme a todos los que me escucharon. No olviden suscribirse. Dejar sus comentarios. Dejar sus likes. Preguntar en nuestras redes sociales y en las mías personales. Bueno, mi nombre es Alejandro Rosales. Esto es Just Hear Me. Dios les bendiga.